Amiga oyente, cada día te desafío a recibir esta poderosa identidad, que desaloja los miedos, sin miedos ni cadenas, nuestra meditación para cada día. Tú eres la hija amada de Dios, permite que su amor destruya tus miedos y pulverice tus cadenas. Les dejamos con Némesis Guerra en la presentación de Sin Miedos Ni Cadenas. Buen día. Para hoy, 4 de junio, nuestra devoción tiene por nombre Lo que adoramos nos transforma. Los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Salmos 135, 18 ¿Por qué Dios nos permite que tengamos ídolos? Porque adorarnos transforma. Aquello a lo que le das más valor en tu vida te moldeará su semejanza y cambiará la manera en que te relacionas. Quienes adoran el dinero se defienden progresivamente en términos económicos. Escribe Tom Great en Sorprendidos por la Esperanza y tratan a los demás cada vez más como acreedores, deudores, socios o clientes, en lugar de seres humanos. Aquellos que adoran el sexo se definen progresivamente en términos sexuales y tratan a los demás cada vez más como objetos sexuales, reales o potenciales. Quienes adoran el poder se defienden en términos y tratan a los demás colaboradores, competidores o peones. Dios nos creó a su imagen, pero en la idolatría nos vuelve similares a la imagen de nuestros ídolos. Lo que adoramos nos transforma. La adicción al trabajo es una forma de idolatría que generalmente toleramos e inclusive promovemos. Por supuesto, ser trabajadoras es importante. Sin embargo, el trabajo puede volverse insalubre si nuestra identidad está en juego, ya sea como esposa o como madre a cargo del hogar, como profesional en una compañía o ambas. Presta atención a tu relación con el trabajo. ¿Estás trabajando para ganar la aprobación y el aplauso de los demás? ¿Son la productividad y la eficiencia los valores fundamentales de tu vida? ¿Estás arriesgando tu salud por hacer más cosas? Si el trabajo es tu ídolo, te transformará en alguien a su imagen. Te hará creer que tu valor tiene lo que produces y no de quien eres en Cristo. El autor Paul Miller cuenta como una crisis familiar lo llevó a dejar de trabajar por un tiempo y revaluar su vida. Durante ese tiempo de reflexión comprendió la ineficiencia del amor. El amor verdadero y desinteresado no es eficiente. No puede serlo porque el amor se trata de las personas y las personas no son máquinas. No pueden ser programadas para satisfacer nuestras necesidades. Amar a los demás no es siempre eficiente en el sentido industrial de la palabra. Muchas veces requiere que desaceleremos nuestra vida para estar presentes y atentas. Señor, solo quiero adorarte a ti. Adorar la eficiencia hace que me pierda de amar a las personas que considero improductivas. El verdadero amor se basa en la gracia y no en la eficiencia. Nuestro valor no deriva de nuestra productividad, sino de haber sido creadas a tu imagen, de ser tus hijas. Que la luz que Dios nos dio pueda brillar cada momento en ti y ayudarte a vivir sin miedos ni cadenas. Que el Señor te bendiga. Que la luz sea este mundo con una gran misión Ser un evangelista con todo el corazón